Queridas amigas y amigos, llega un nuevo 23 de abril, día de Castilla y León, fiesta oficial de nuestra comunidad. En su víspera acabamos de entregar los premios que reconocen el mérito y el ejemplo de algunos de nuestros mejores. Hijos e hijas de esta tierra a quienes queremos agradecer su compromiso con ella y que hayan dedicado toda su vida con tanto talento y esfuerzo a crear e innovar en los nobles ámbitos de las artes y las letras, de las ciencias y las humanidades, del espíritu deportivo y del emprendimiento y el empleo. Enhorabuena a todos ellos por sus brillantes trayectorias de trabajo, superación y éxito, siempre en busca de la excelencia personal a través del impulso ético de hacer las cosas bien. Para la comunidad son motivo de orgullo y autoestima y, sobre todo, de estímulo para luchar frente a cualquier reto o dificultad y ganar un futuro mejor. Desde Castilla y León son el testimonio de lo mucho que necesita hoy reforzar sus valores humanos y sociales, un mundo aturdido por los grandes y veloces cambios y globalizaciones económicas y tecnológicas, pero tan insensible a esa otra globalización del dolor producida por las guerras, las enfermedades, el terror y el injusto reparto de la riqueza. Queridas amigas y amigos, como todos sabemos nuestra fiesta coincide con otras celebraciones que están directamente vinculadas con la lengua española. Nacida castellano, luego lengua común de todos los españoles y hoy una de las lenguas más universales compartida por casi 600 millones de hispanohablantes en todo el mundo. Mañana también es el día del libro y de la entrega del premio Cervantes. Hoy, justamente 22 de abril, se conmemora el cuarto centenario de la muerte en 1616 de don Miguel de Cervantes. Autor, entre otras grandes obras, de El Quijote. Sin duda, la culminación de la literatura española de todos los tiempos y una de las mayores creaciones de la literatura universal. Cervantes fue un gran creador de arquetipos que retratan la condición humana desde la raíz de un lugar determinado. Ese magistral equilibrio entre localismo y universalidad sobre el que varios siglos después reflexionaba tanto nuestro Miguel de Libes. Fue un renovador de su tiempo, cuyas creaciones anticipan la modernidad. Una persona luchadora que no lo tuvo nada fácil, cuya agitada vida hace que sus obras destilen humanismo, piedad, comprensión, tolerancia y pasión por la libertad. Es decir, esos mismos valores a los que antes me referí y que tanto precisa el mundo actual. Al recibir el premio Cervantes, que ganó en 1993, el propio de Libes dejó dicho que el gran alcalaino es único e inimitable. Y a quienes hemos venido siglos más tarde a ejercer este noble oficio de las letras, apenas nos queda otra cosa que proclamar su alto magisterio, el honor de compartir la misma lengua y el deber irrenunciable de velar por ella. Por estas razones y por la especial vinculación de su vida y de su obra con estas tierras y en particular con la ciudad de Valladolid, Castilla y León participa activamente en los programas para la conmemoración de este cuarto centenario. Puede decirse incluso que en 2016 tendrán ecos cervantinos muchos de los acontecimientos culturales, institucionales y académicos celebrados aquí. Los tuvo sin duda la entrega de la medalla de hora de nuestras cortes a la Real Academia Española. Con ella, el pueblo de Castilla y León agradecía el desvelo permanente de esa institución por el cuidado de nuestra lengua. Los tuvo también la reciente ceremonia de doctores honoris causa de Víctor García de la Concha y José Narro Robles en la Universidad de Salamanca. Esos ecos van a estar sin duda presentes en los distintos actos del Día de la Comunidad. Y también se sentirán en próximas y relevantes citas como la nueva edición de las edades del hombre en toro. El cuarto Congreso Internacional del Español en Salamanca o la celebración de los primeros 25 años de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Un conjunto de excelencia musical y cultural, orgullo de todos, al que quiero desde aquí felicitar y dar las gracias. Queridas amigas y amigos, vivimos momentos de cambios profundos y acelerados y también de problemas, incertidumbres, interinidades y contradicciones. Todo ello abre la puerta a un tiempo nuevo. En este último año, dos procesos electorales muy importantes han expresado la voluntad política de los ciudadanos, que han decidido, tanto en Castilla y León como en el conjunto de España, ampliar el escenario político con más y nuevos actores. Y no otorgar mayorías a ninguno de ellos, situándonos así en la obligación de acercarnos, de dialogar y de trabajar más unidos para aportar la estabilidad que la sociedad demanda y para dar respuesta a nuestros grandes problemas económicos, sociales, políticos, territoriales o demográficos. Creo que en Castilla y León nos estamos esforzando por asumir esa responsabilidad y por dar esa respuesta. Desde el diálogo social y el civil, pero también desde el político, para impulsar juntos importantísimas cuestiones de comunidad que no son fáciles ni son menores, pero sí son esenciales. Pensemos en el reciente acuerdo sobre financiación autonómica y en los trabajos en curso para reformar nuestro estatuto, mejorar la calidad de nuestra actividad política, reforzar la base industrial de nuestra economía o desarrollar un nuevo modelo de ordenación del territorio. Todos los días tenemos presentes, y hoy muy especialmente, a tantos y tantos paisanos que sencillamente no están para muchas fiestas, porque a pesar de la mejora de la economía siguen sin encontrar el trabajo que buscan y que les permitiría desarrollar con seguridad su proyecto vital personal y familiar. Y también a los que corren el riesgo de perder el empleo que tienen como consecuencia de los efectos que aún persisten de la crisis de duras reestructuraciones o de frías deslocalizaciones. Y también a los que, las más de las veces, por esas mismas causas, se encuentran de lleno o al borde de la exclusión social. A todos ellos y a todos los castellanos y los leoneses, les aseguro que desde las instituciones de la comunidad, sean estas autonómicas o locales, y con el papel que en cada una de ellas corresponde a cada fuerza política según haya determinado la voluntad de los ciudadanos, estamos trabajando sobre todo por y para solucionar esos problemas, para exigir y defender nuestros derechos e intereses, para favorecer un crecimiento económico estable que permita ofrecer en Castilla y León más y mejores oportunidades de empleo, especialmente a los jóvenes, para garantizar la calidad y equidad de nuestros grandes servicios públicos, también en nuestro amplio medio rural, para atender las necesidades de los más desfavorecidos y de los más dañados por la crisis y, en fin, para construir una comunidad mejor, más activa, más justa y más solidaria, es decir, una comunidad más fuerte. Queridas amigas y amigos, hoy es un día especialmente propicio para abordar ese tiempo nuevo desde una perspectiva más alejada de lo inmediato de la política cotidiana y reflexionar sobre lo que somos y lo que queremos. Ya don Quijote instaba a Sancho, cuando éste se iba a gobernar su ínsula, a poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Con una redacción que es fruto de uno de esos consensos inteligentes a los que nunca debemos renunciar, el primer artículo de nuestro Estatuto de Autonomía afirma que Castilla y León es una comunidad histórica y cultural, que tiene su origen en los antiguos reinos de León y de Castilla, ha contribuido de modo decisivo a la formación de España como nación, ejerce su derecho al autogobierno y se constituye en comunidad autónoma en el marco de la Constitución y del presente Estatuto de Autonomía. Una afortunada síntesis de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que queremos, que se complementa además en el propio título preliminar del Estatuto con una mención a los valores de la Unión Europea, con el expreso reconocimiento de nuestra diversidad municipal y provincial y con la declaración de la lengua castellana y el patrimonio histórico, artístico y natural como valores esenciales para la identidad de la comunidad. He aquí el formidable legado del hombre sobre nuestra tierra, desde su primer rastro evolutivo en Atapuerca, el enorme valor de sus hablas, de sus usos y de sus costumbres y de sus creaciones artísticas, literarias, científicas y técnicas. La importancia de su historia, sus personajes y sus instituciones. Del primer fuero municipal en Brañosera, del origen del parlamentarismo moderno en León, de órdenes religiosas de influencia universal como la de los dominicos, fundada ahora hace 800 años por Domingo de Guzmán, un burgalés de Caleruega. De los primeros estudios generales en lengua española, en Palencia y en Salamanca, cuya universidad celebrará en 2018 también su octavo centenario y acaba de recibir la medalla de oro de Castilla y León. De una de las primeras revoluciones del mundo moderno, la de los comuneros que mañana conmemoramos. No se entiende desde luego Castilla y León sin España, pero también al revés. Una España que desde luego es plural y diversa, bien lo sabemos, y que gracias a nuestro actual modelo de convivencia constitucional no exige ni adhesiones inquebrantables ni obliga a elegir entre identidades que son perfectamente compatibles. Pero la diversidad solamente enriquece a quien la congrega y, por ello, la España plural solo tiene pleno sentido dentro de una España común. Así podemos decir que ser castellanos y leoneses es nuestra particular forma de ser españoles. Figuras de referencia, como Claudio Sánchez Albornoz, lo tenían muy claro. Y así se desprende de una conversación que mantuvo con el primer presidente de nuestra comunidad, Demetrio Madrid, y que éste acaba de revelar. Una España de Irún a Tarifa y de Finisterre a Creus, con una historia que ha ido diferenciando distintas regiones y que ofrece a los castellanos y los leoneses actuales la gran oportunidad de crear una comunidad magnífica, al mismo nivel que las demás españolas. Ese deseo de crear una comunidad magnífica es el que nos debe seguir guiando, como marco de convivencia en libertad y democracia, que respeta como riqueza lo que nos diferencia y fortalece siempre lo que nos une, que reivindica lo cercano para ser útil a las personas y a las familias, orgullosa de su historia, su cultura, su identidad y sus valores, desde los que queremos aportar nuestra contribución al Proyecto Común Español. Queridas amigas y amigos, en ese empeño por crear una comunidad magnífica, adquieren hoy la categoría de ejemplares las vidas y las obras de nuestros premios Castilla y León, sobre todo desde sus ricas trayectorias por la aportación de valores que cada uno de ellos representa, y en particular de los valores que se centran en el hombre, en la tierra, en la voluntad y en la creación. Sobre la importancia esencial del hombre sabe mucho Luis Díaz González de Villana, premio de las ciencias sociales y humanidades. Además de filólogo y escritor, es sobre todo un antropólogo que ha creado escuela. Convencido de que el hombre es un animal hecho de memoria, defiende que un pueblo es una memoria colectiva, esto es, la narración de todos los que nacieron y murieron en él. Una buena parte de su amplio saber lo ha dedicado y dedica a la memoria de Castilla y León, al conocimiento de la realidad social y cultural de nuestra comunidad. Desde ese profundo análisis concluye que lo que nos empobrece es tragarnos nuestros propios clichés acerca de nosotros mismos o los que nos imponen desde fuera, y por ello nos anima a ser dueños de nuestro propio relato identitario para evitar que nos confeccione en otros. Su mensaje es que Castilla y León depende de nosotros. La hacemos cada uno de nosotros, cada uno de los hombres y mujeres que viven, trabajan y sienten esta tierra. ¿Dónde mejor que aquí? Es el título de una de sus últimas obras dedicada al estudio del retorno a la tierra. Precisamente el profundo sentimiento de la tierra, acentuado aún más desde la distancia, es el que, entre otras cosas, une a los dos premios de las letras Arcadio Pardo Rodríguez y Luis López Álvarez. Ambos son parte de la memoria literaria de Castilla y León. Ambos tienen seguidores de culto y con este premio la comunidad salda sin duda con ellos su deuda de reconocimiento público. Arcadio Pardo Rodríguez es un castellano de nacimiento vasco que dejó la comunidad hace años, pero que hoy, gracias a algunas iniciativas, está felizmente recuperado para nosotros como poeta y como editor. Dueño de una estética personal y propia que hay que saborear despacio, considera que la poesía se hace sobre todo con la experiencia y con la sorpresa. Bases con las que ha cantado a las gentes, los paisajes y los lugares de esta tierra de sus antepasados, que es su origen y que siente tan suya. Yo soy de la tierra y tierra fuisteis también vosotros, porque amasteis la tierra y de la tierra era el pan que comíais y el pan mío está hecho con el trabajo vuestro y vuestra sangre juntamente amasados. Por mi cuerpo, circula vuestra sangre caliente, la atracción de la azada y el amor de los cerros. Luis López Álvarez es un berciano que cuenta con una amplia obra de poesía, ensayo, traducción y novela. Y también con un largo camino por el mundo, apoyando todas las causas que ha creído justas, especialmente en el ámbito de la educación y la cultura. Su nombre está indeleblemente unido a una obra de referencia para esta tierra y para esta fiesta, el romance de los comuneros, de tanta fuerza lírica como temperatura ética y que reconoce haber escrito porque necesitaba no olvidar su origen y reencontrar sus raíces. En él pueden leerse versos tan potentes como este. Ya cunde en toda Castilla la rebelión comunera. Común es el sol y el viento. Común ha de ser la tierra que vuelva común al pueblo lo que del pueblo saliera. Sus fuertes convicciones le hacen afirmar que Castilla ya entró en la historia universal con una identidad que nada ni nadie podrán arrebatar. Si de Estado, nación o nacionalidad se trata, Castilla ha sido todo ello, lo sigue siendo o pudiera volverlo a ser. Junto al talento y la inspiración que hacen del arte uno de los máximos exponentes del espíritu humano, la fuerza de voluntad es el secreto de la trayectoria personal y profesional de Águeda de la Pisa Prieto de la Cal, Premio de las Artes. Ha dicho de sí misma que ser artista en cualquier lugar del mundo es ser un corredor de fondo, pero en España y siendo mujer tienes que tener mucha fe en sentido. Por fortuna, nunca le faltó esa fe, ni siquiera en las épocas en que para ello había que superar tantas reticencias sociales. Ello le llevó, por ejemplo, a ser la única mujer integrante del grupo Ruedo Ibérico creado en 1987 por el pintor José Caballero y a convertirse en una de las pocas artistas femeninas en el arte abstracto español. Compaginando el trabajo con el cuidado de su familia, su pintura rupturista, pero cargada de connotaciones poéticas que evocan su amor a la naturaleza y en las que se percibe la inspiración del paisaje silencioso de Castilla y León, la sitúa como uno de los miembros más destacados de la nueva vanguardia española y un referente para los jóvenes artistas. Seguro que Águeda de la Pisa está hoy especialmente feliz por ver su nombre unido a una brillante nómina de premiados que abrió en el ya lejano 1984 otro gran artista palentino, Juan Manuel Díaz Caneja. También Carlos Soria Fontán, premio de los deportes, es un formidable ejemplo de la fuerza imparable del tesón, la libertad y el espíritu de superación. Una vida muy difícil y dedicada desde niño al trabajo nunca pudo detener su pasión por la montaña y su ilusión por el alpinismo, demostrando que nada ni por supuesto la edad es un obstáculo insalvable cuando existe la voluntad firme de llegar siempre a la cima. Quienes han compartido escalada con él dicen que es un tipo divertido, con mucho carácter y también con mucho carisma y que sabe controlar como nadie su enorme ambición deportiva utilizando con sabiduría la prudencia y el sentido del límite para él y para sus compañeros de cordada. Es el único alpinista de la historia que ha escalado 11 8.000 con más de 60 años y hoy, ya con 77, está intentando conseguir los tres que le quedan poderosa razón por la que hoy no está con nosotros. Cuando el poeta escribió que ser joven es hacerse viejo más despacio, seguro que estaba pensando en personas libres y apasionadas como este veterano deportista abulense. Y del optimismo de la voluntad al optimismo de la inteligencia. José Carlos Pastor Jimeno, premio de investigación científica y técnica e innovación, es el prototipo del creador inteligente, basado en el estudio, el conocimiento y la innovación. De él se ha dicho que es uno de los científicos y clínicos más optimistas que existen. El IOBA es su obra, que acaba de cumplir 25 años. Un centro de referencia internacional en investigación y asistencia oftalmológica que compite con los más avanzados del mundo sin que éstos puedan mirarle por encima del hombro, como con tanta ironía él mismo dice. Es uno de los siete grupos de excelencia investigadora reconocidos en Castilla y León. Bajo el lema de investigar mejor para curar mejor, conjuga una intensa labor investigadora a la que se dedica casi la mitad de su equipo con la docente y asistencial muy ligada a la Universidad de Valladolid, al tiempo que desarrolla una eficiente visión empresarial, gracias a la cual ha superado ya las 52.000 historias clínicas atendidas y hoy multiplica por 100 la facturación por investigación que tenía en sus inicios. El objetivo del doctor Pastor es que toda su investigación se aplique en la clínica. Se trata, sin duda, de un personaje único, incluso milagroso para sus pacientes, del que el IOBA, como digo, es su obra y también será su legado a través de su escuela y su cantera de especialistas, a 40 de los cuales ha dirigido ya sus tesis doctorales. En fin, de crear e innovar, de obra y legado y de apostar por un crecimiento sostenible y humano, saben mucho en el Grupo Siro, Premio de Valores Humanos y Sociales. Y saben en particular sus fundadores, Juan Manuel González Serna y Lucía Urbán López. De raíces manchegas, como Don Quijote, han fijado en Castilla y León todo su corazón, su futuro y lo principal de su actividad. Tal vez para recordarnos lo mucho y bueno que tenemos, empezando por las personas y para que nos lo creamos un poco más. Han transformado una empresa familiar en uno de los grandes grupos alimentarios de España y han iniciado ya su expansión internacional. Son líderes en el compromiso por la integración laboral. El 15% de sus más de 4.000 colaboradores son personas con riesgo serio de exclusión o dificultades especiales para trabajar. Donde otros amenazaban con cierres y deslocalizaciones, ellos estaban ahí para estudiar sus posibilidades de crecer y diversificarse y de mantener el empleo en peligro. Y en muchos casos apostaban por ellas. De ahí nació en 2003 su auténtico pacto de sangre con Castilla y León, al ser claves en la solución de la traumática crisis galletera en Aguilar de Campo. En nuestra tierra están 11 de sus 16 centros de producción. Está su modélico centro de I más D en el Espinar y también la sede de su fundación en Cevico Navero, garantía de la continuidad del grupo. De aquí son más del 90% de sus proveedores, con quienes siempre buscan reforzar el valor de la cadena de suministro, apoyando, por ejemplo, a nuestros agricultores para innovar y producir todas las materias primas que necesitan en sus plantas. Poderosas razones humanas y sociales que justifican este máximo reconocimiento de nuestra comunidad. Queridas amigas y amigos, con ocasión de este nuevo 23 de abril, Día de Castilla y León, he querido compartir con vosotros una breve reflexión sobre nuestra identidad y sobre nuestros valores. apoyándome, en este segundo caso, en el ejemplo de las personalidades que acaban de recibir los premios Castilla y León y en su claro mensaje sobre la importancia esencial que siempre tiene y tendrá el hombre, la necesidad de vivir desde la raíz con un profundo sentimiento de la tierra y la fuerza siempre imparable de la voluntad y de la iniciativa creadora. Esta mañana quiero reiterar mi convicción de que Castilla y León tiene los recursos, la capacidad y la oportunidad para seguir creciendo y mejorando, para afrontar con coraje sus problemas, retos y desafíos, para aprovechar todos sus valores y recursos, para ocupar un lugar propio en España, en Europa y en el mundo y que ello depende mucho de nuestra voluntad, de nuestra ambición y de nuestro esfuerzo. Durante 33 años ya de convivencia en comunidad y de trabajo en común hemos sabido construir una realidad muy renovada que la actual generación de castellanos y de leoneses podremos entregar a nuestros descendientes más jóvenes en mejores condiciones de las que la recibimos. Y siempre, siempre, con el mensaje claro de que Castilla y León es una tierra en la que merece la pena vivir, en la que merece la pena luchar por el presente y en la que merece la pena poner en marcha un proyecto familiar, personal y de trabajo de futuro. Por todo ello, muchas gracias a todos.